El atragantamiento es una de las principales causas de atención de urgencia e incluso de muerte. El 17 de diciembre del 2016, a los 96 años de edad, falleció el Dr. Heimlich, creador de la maniobra antiasfixia que lleva su nombre. Básicamente la maniobra de Heimlich consiste en abrazar por detrás a la persona que se ahoga introduciendo el puño en la boca del estómago para luego hacer compresiones vigorosas hacia atrás y hacia arriba para que obliguen al objeto atorado a salir disparado de la tráquea. Esta maniobra ha salvado la vida a millones de personas en el mundo. Es muy importante asegurarse de que la obstrucción respiratoria es a nivel de la laringe o de la tráquea antes de comenzar las maniobras, ya que si el objeto aspirado se encuentra en los bronquios, las maniobras podrían regresarlo a la tráquea donde la obstrucción sería total y sumamente peligrosa. Sabemos que se trata de un verdadero atragantamiento cuando la persona se lleva las manos a la garganta, se pone primero rojo, luego morado y no emite sonidos de voz, ni de llanto, ni de tos, pues el flujo de aire está totalmente bloqueado. Las actuales guías recomiendan intentar primero dar cinco palmadas entre los homóplatos mientras el paciente está consciente. Si estas palmadas en la espalda no funcionan, entonces se debe de proceder con la maniobra de Heimlich. Cuando el paciente se ha desmayado y está inconsciente, entonces se debe de proceder a comprimir cinco veces el tórax para luego tratar de visualizar y extraer el objeto causante de la asfixia. Mientras se llama a alguna ambulancia y se repiten otra vez los mismos procedimientos. En los niños menores de un año, es recomendable ponerlos boca abajo sobre el muslo o sobre el antebrazo, procurando que la cabeza quede algo más abajo que la cintura. En esa posición, se le darán al bebé cinco palmadas en la espalda, para luego voltearlo y buscar el objeto. Proceder ahora con cinco compresiones de dos centímetros en la línea media del pecho a la altura de las tetillas. El mejor consejo que le puedo dar es evitar estos accidentes, impidiendo que los niños jueguen con objetos muy pequeños y enseñarlos a masticar bien y a no dar comida a objetos peligrosos a otros bebés. Soy el Dr. Lingo y lo invito a seguirme en las redes sociales. ¡Gracias!